¿Cómo están? Muy buen día, damos inicio a este más positivo día jueves, estamos terminando ya esta primera semana del dos mil veinticuatro, gracias por estar como siempre en nuestra sintonía, desde ya los invitamos a ser parte de este programa a través de nuestras redes sociales que tenemos a disposición, nuestro Facebook, canal treinta oficial transmisión en vivo para que pueda ser parte de este programa, comentar lo que vaya ocurriendo hasta las doce del día, nos acompañamos en este matinal, por supuesto, nuestro WhatsApp, el más cinco seis nueve seis ocho siete ocho cero uno cuatro uno, nuestras redes sociales también para estar al tanto de lo que vamos publicando en nuestro Instagram, el Instagram de este programa nos encuentra como arroba más positivo canal treinta y en nuestro Facebook del canal no se encuentra con el mismo nombre en Facebook, canal treinta con numeritos oficial, es el loguito azul que aparece en la esquina de su pantalla, así que imposible perderse. Saludamos a nuestro señor director, todavía algo congestionado, don Marcos, ¿cómo le va? Buen día, buen día. También a nuestro joven sonidista Brian Vargas y por supuesto, estoy hablando solo me dice Marcos, y también a nuestro productor Patricio Díaz que no lo hemos visto, se quedó durmiendo, se quedó dormido, las pautas las tuve que imprimir yo, pero puntual como siempre Marcos, como nunca antes, diez minutos antes del programa y estábamos, teníamos todo listo, encontramos la pana, parece. Saluda a Patricio si es que no está viendo, probablemente no esté viendo, así que se integrará a las pocas horas a Francisca, reporteando en terreno, y por supuesto a todo el equipo de Canal 30. Vamos de inmediato a conocer cómo va a estar el pronóstico del tiempo, habíamos visto que podíamos llegar a los treinta y cinco grados en el día de hoy, pero que mañana viernes ya comenzarían a bajar, pero muy poco las temperaturas se van a mantener sobre los treinta grados, eso sí, así que siempre los fines de semana se registran olas de calor, así que vamos a estar viendo el pronóstico ampliado también el día de mañana, el día de mañana para ver cómo va a estar el sábado y el domingo, panoramas en los cuales, o días en los cuales las personas hacen panoramas familiares. Comenzamos con Curicó para conocer el pronóstico, las temperaturas para esta jornada de día jueves, que parece miércoles, sí, con estos, el tercer día laboral, ¿no?, que llevamos algunos en este 2024. Así que comenzamos, como siempre, por la comuna de Curicó. Grandes expectativas tendrá Curicó en materia deportiva, sobre todo en el fútbol. Treinta y dos grados de máxima es lo que tendrá esta capital provincial, también al norte de nuestra región. Nubosidad parcial, como lo ven las gráficas con estas nubecitas, que van a estar, por supuesto, ocultando al sol o los rayos solares en algunos momentos del día. Una mínima que fue de 15 grados. Vamos hasta la próxima zona, que es Talca y Maule. Aquí, 33 grados, un gradito más que en la... como una vecina, en este caso de Talca. Máxima de 33, mínima de 14, también con la nubosidad parcial, durante esta mañana. Ojo que la nubosidad parcial estaba proyectada hoy, tanto en la mañana como en la tarde. Vamos hasta San Javier. ¿Se mantienen estos 33 grados? ¿O no? Vamos a verlo. San Javier tendrá máxima de 33 grados, al igual que en Talca y Maule. Mínima de 14, también con nubosidad parcial, para este día jueves. Nos vamos a la comuna vecina de Villa Alegre, donde no debería haber mayor variación, debido a la distancia que aún es tanta. 33 grados, también mínima de 14, nubosidad parcial. Nos trasladamos por la ruta Esperanza hasta Yerbas Buenas. Harta piscinas hay en la zona de Yerbas Buenas. Tendrá Yerbas Buenas una máxima de 32 grados, un grado menos en cuanto a la máxima, ¿no? Respecto a San Javier y Villa Alegre. Mínima de 15, también. Cielos con nubosidad parcial. En Linares, ¿es probable que tengamos un grado más? A ver, no. Igual que Yerbas Buenas, máxima de 32 grados. Mínima de 15, para esta jornada de día jueves. O hoja 4, como le han puesto algunos, hoja 4 de 366. Tenemos año bisiesto por delante. Febrero, un día más. Vamos hasta Parral. Parral. Uy, esa, esa, esa tos. Parral 33 grados, máxima de, bueno, máxima de 33, mínima de 12. También cielos con nubosidad parcial durante este día. Y finalizamos, por supuesto, con la zona costera. En Constitución, donde el pronóstico siempre tan agradable, que yo me pregunto, la gente de la zona costera le tomará el peso a lo lindo que es su zona. Tienen el mar cerquita para ir a pasear. Tienen un clima bastante agradable en época de verano. No se sienten temperaturas tan altas como en la zona, digamos, del valle central de la región. 21 grados. Siempre el pasto del vecino es más verde, dicen por ahí. Mínima de 14. En Constitución, máxima de 21. Vemos esta nubecita. No se ve el sol, al menos, pero va a estar presente. El calor va a estar presente de igual manera, aunque estas nubes van a impedir su visibilidad y, por supuesto, estas ráfagas de vientos que van a estar oscilando entre los 25 y los 40 kilómetros por hora. Eso con el pronóstico del tiempo, entonces, para estas comunas donde tenemos, por supuesto, cobertura. En otras no, pero que, bueno, la vía tecnológica en internet hacen posible la conectividad desde cualquier parte del mundo, no tan solo acá en Chile. Y nosotros, como siempre, vamos a mostrar que ya estamos en vivo, ahí, para que nos pueda ir comentando el programa. Nos vamos ahora, como siempre, a las farmacias de turno. Este dato que es completamente efímero y, por supuesto, usted requiere saberlo para saber dónde acudir en la noche, por ejemplo, cuando ya necesite algún gel para la piel que venga a humestar, si tuvo quemaduras, si no su protector solar o si va a ir a la piscina y necesita protector solar para el día siguiente. Vamos recorriendo las farmacias de turno y lo vamos a hacer de norte a sur. Por lo tanto, vamos a comenzar con Talca Centro. Atiende la farmacia de la familia, ubicada en la 5 Oriente, número 1120. En Talca Perimetral, atiende a la farmacia Salud Maule, que está en la 12 Norte, número 1354. Para que usted ahí, si no sabe dónde, dónde está ubicada ahí por referencia, pueda buscar la dirección, ¿no? En su Google Maps o en su Waze para que le vaya dando la indicación el GPS. En San Javier, estará atendiendo hoy la farmacia Farma Plus o Farma Plus o Farma Más, si lo traducimos al Spanish. Ubicada en Arturo Pratt, 2389. Es su numeración, pero Arturo Pratt sabemos que es donde está la, yo diría el 95, 98% de las farmacias de San Javier. Hay una en Chorrillo, por supuesto, hay una que está en Avenida Balmaceda, dos en Avenida Balmaceda. Una de ellas sí que no está todavía dentro de las farmacias de turno, esperemos que se vaya sumando a lo largo de este año. Eso entonces, con las farmacias de turno, nos queda Linares. Se me estaba olvidando ahí mi comuna. Farmacia del Doctor Simia Tiende Hoy, que está en Avenida León Bustos, la misma de ayer, número 1319, local 2. Usted ya a lo mejor no está al tanto que hay una nueva Doctor Simi, ¿no? En la tercera, al menos que está en Linares, y está en el interior, en este caso del nuevo terminal de buses, ¿no? Que fue inaugurado el año pasado. Así que ahí están las distintas farmacias para las comunas de Linares, Talca y San Javier. Vamos al estudio, mientras escucho ahí a Don Marcos en una batalla encarnizada con su garganta. Vamos con nuestro onomástico. A mí me aparece, al menos en el calendario que tengo, que San Yolanda. Así que a a Yolanda también agregamos a Juan Damaceno y también a Bárbara. Bárbara, que es nuestra panelista que estuvo ayer, nutricionista. Juan Damaceno, que es algún santo venerado por la religión católica. Y a Yolanda, ¿alguna Yolanda? La tía Yoli, Marcos, la que ve las cartas, ahí la del horóscopo. Bueno, Yolanda Sultana. Bueno, a todas las Yolanda que usted pueda conocer, si es que tiene alguna madre o algún familiar, vecino que se llame o vecina Bárbara, nos puede escribir a nuestro Facebook, también a nuestro WhatsApp. Todas las líneas de contacto que tenemos están abajito en nuestro, en nuestra barrita morada, que son las vías, el WhatsApp, más 56968780141, que es solamente para recepcionar mensajes, mensajes de texto. No intente llamar ese número porque por lo ideal nunca le van a responder. Sí, está el 732561630, que es nuestra línea de teléfono fijo, que usted se va a comunicar en este caso con sala de dirección. Bueno, esas son nuestras vías para estar más cerca de ustedes. Vamos ahora con nuestro saludo a las personas que estén de cumpleaños también. No se puede olvidar a los que nacidos un 4 de enero. Muchos indican que nacer en enero es complejo debido a que no toda la gente tiene plata para hacer regalos en enero. Toda la plata o inversión se fue con las fiestas de fin de año. Una triste realidad. Yanko Morales está de cumpleaños hoy, así que don Yankovic se anda por ahí, le extiendo un saludo. Hoy está de cumpleaños nuestro colega. Rostro insigne de Canal 30, por muchos años ha llevado a cabo este programa Tierra Maulina, entre otros más. También actualmente desempeñando labores en el 30 te ayuda. Así que Yanko, no sé cuántos años estará cumpliendo, lo desconozco, pero que lo pase muy bien. Así que puede tomarse la tarde libre. A contar de las dos. Bueno, y para toda la gente, por supuesto, que esté de cumpleaños, que lo pasen muy, muy bien. Coman tortita o algún tipo de alimento dulce, pero con moderación. Ayer estuvimos hablando, de hecho, de algunos problemas que nos puede traer la adicción al azúcar. Y vamos ahora con nuestra efeméride. Un 4 de enero fallecía un... la adicción al azúcar. O enero fallecía un... el ácantale lo todo, que están enero. Recuerda la adicción al azúcar. Gracias. 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 En 2008, 2008, 2009, 2010, unos 14 años, 15 años aproximadamente. Y recuerdo que andábamos de vacaciones con mis padres al sur, allá en Temuco, y cuando se da la noticia, bueno, aparece en un televisor y TVN, recuerdo que comenzó a emitir películas Películas de Sandro, que por los días siguientes, tras conocerse la partida de este cantante, en este caso argentino. ¿Usted recuerda algún tema en particular que le haya gustado? Rosa Rosa, por ejemplo, es uno de los temas también icónicos, como el que estamos escuchando también. Y que, bueno, tomaba muchos elementos, ¿no?, de Elvis, en cuanto a la interpretación, el baile, el histrionismo también que desplegaba en escena, movimientos pélvicos, como lo estábamos viendo ahí. Eso con respecto al fallecimiento de Sandro, ocurrido ya hace 14 años. Vamos ahora con nuestro dato, sabía usted, y vamos a ser majaderos con respecto a los peligros del sol, de los rayos UV, durante la época de verano. Es por ello que hemos recalcado que es necesario siempre contar con su protector solar factor 50 y, como lo dijo, no lo digo yo, sino la especialista que estuvo conversando, una enfermera de la clínica San Javier, es decir, aplicarlo 20 minutos antes de exponerse a los rayos UV. Es decir, si usted está en su casa, se pone protector solar y sale al tiro, digamos, al centro o a exponerse, digamos, a los rayos UV si es que va a la piscina. No va a tener un efecto protector, este protector solar, ¿por qué? Porque la piel no va a alcanzar a absorber, digamos, el protector solar de manera óptima. Así que 20 minutos antes de exponerse al sol, debe aplicarse el protector solar. Bueno, las medidas de fotoprotección parecen ser la única solución a nuestro alcance. Si se desea adquirir un color bronceado, con toda garantía y disfrutar del sol saludablemente, debe conocerse la sensibilidad de la piel de cada individuo. En particular, para ser conscientes de la cantidad de exposición al sol que puede tolerar y luego no perder de vista las siguientes recomendaciones. Lo primero es no exponerse al sol directamente, en torno al mediodía, entre las 11 de la mañana y las 4 de la tarde, que es el punto máximo, diríamos, donde está el sol y llegan de manera más directa los rayos UV. Esta norma es de riguroso respeto para las personas con pieles sensibles y las que presentan enfermedades que se agravan con el sol. Conviene mantenerse al abrigo del astro sol en espacios interiores o a la sombra. No sirve caminar o estar dentro del agua, ni sentarse bajo una sombrilla, ya que la arena, en este caso, en las playas, ¿no?, reflecta de forma abundante los rayos solares, de modo, por supuesto, indirecto. Tampoco exponerse al sol a estas horas, aún en días nublados, pues el cielo está cubierto, 70-80% de los rayos ultravioleta siguen llegando a la piel. El resto de las horas del día antes de las 11 de la mañana y después de las 4 de la tarde son las mejores para tomar el sol, pero con ciertas precauciones. Las primeras exposiciones deben ser progresivas, es decir, sin pasar de media hora y preferentemente en movimiento, o sea, no estar sentado ahí estático tomando el sol. Conviene extremar el cuidado de, en este caso, las zonas más sensibles del cuerpo, que son la cara, los labios, los senos, las orejas y el dorso de los pies. No se debe permanecer tumbado inmóvil, es por ello que se mencionaba que no hay que estar estático. Ni dormir bajo el sol. Conviene estar en movimiento, realizando otras actividades, beber pequeñas cantidades de agua y aplicarse agua sobre el cuerpo, bañarse para refrescar la piel. Y por último, si la exposición es inevitable en las horas, digamos, impropias, mencionamos entre las 11 de la mañana y 16 horas, 4 de la tarde. Con más razón hay que protegerse. Lo mismo si se encuentra de acampamento o caminando, que en la playa o en las piscinas. Y mucho más en la montaña, en la zona precordillerana, con el uso de protectores solares y una vestimenta adecuada. Ya hemos hablado también, no en este programa en específico, pero sí en el 30 de ayuda, respecto al tipo de ropa para usar para saber si ofrecen una protección, en este caso al sol. Ahí la prueba que uno podía hacer era metiendo la mano y ver si es que la mano se podía o podía ser visible al traspasar la tela. Para algunos niños, incluso, que son más delicados, también el nivel de sensibilidad de la piel va siendo mayor mientras más pequeños sean los bebés, por ejemplo. Cuando nacen y son de test muy blanca, hay que protegerlos un poco más. También es necesario protegerlos y no exponerlos a las horas del sol. Se puede mencionar también el uso de estos gorritos, que por supuesto puedan brindar un poco de sombra a la zona del rostro. Y mire ahí, el señor como está con su espalda completamente enrojecida. Así que son parte de algunos de los datos, de los datos sabía usted, que por supuesto esperamos les sean de utilidad. 10 con 34 minutos, vamos a ver si es que en nuestro Facebook tenemos algún comentario. No, no tenemos nada. Así que Patricia, a lo mejor nuestra amiga se nos quedó dormida el día de hoy. Todavía no prende la televisión. 10 con 34, nosotros vamos a hacer un corte comercial, pero tenemos una invitación. Porque así como el municipio ya está pensando en algunos panoramas de verano, enfocado en niños, también en adolescentes, es que ya se dio a conocer cuándo van a comenzar estas clases de natación en la piscina municipal. Usted puede consultar en la publicación de la Corporación Municipal del Deporte y Recreación, donde se indica que se acerca, por supuesto, la fecha de inicio de los talleres de natación desde el lunes 8 de enero. Y los horarios son los siguientes. Va por edad. De los 14 a los 17 años, está estipulado de las 10 a 11 horas. Todavía quedan cupos. Para los 10 a 13 años, de las 11 horas a las 12 horas, ahí al parecer ya no quedan cupos porque no se estipula nada. Y de los 6 a 9 años, de las 12 a las 13 horas. Ahora, si usted quiere consultar en el caso de que no existan cupos disponibles para las categorías 6 a 9 o 10 a 13, contactarse a ese teléfono, el más 569-3253-8731, para estar al tanto también de las otras fechas que puedan ir quedando disponibles, porque sabemos que esto es cupos limitados, pero hasta cierto punto tienen una fecha para impartir las clases límite, donde se abren nuevamente cupos para quienes quedaron rezagados en primera instancia. Así que son parte de las informaciones para que usted lo tenga al tanto y otros talleres más en materia deportiva que se van a estar realizando. Fútbol, canotaje y muchas otras acá en la comuna de San Javier. Así que ahí puede consultar a la Corporación Municipal del Deporte sobre otros talleres deportivos que existan para su hijo, hija, que por supuesto no sean sedentarios, no se queden todo el día en la casa, que aprovechen de hacer deporte ahora que tienen el tiempo, los días están bastante bien, pero siempre cuidándose de los rayos UV. Y nosotros también tenemos un panorama enfocado en los niños y adolescentes, que será en nuestra sala multiuso a contar de mañana a las 11 horas y a las 17 horas, que es nuestro cine de verano. También un panorama infaltable, ya sea en el verano, también en el invierno, no se replica para las vacaciones de invierno este panorama que organiza Canal 30 y TV Cable Loncomilla. Para mañana a las 11 horas se va a estar exhibiendo la película Pau Patrol y para las 17 horas en la tarde la película Gran Turismo. Para los niños que son fanáticos ahí de los videojuegos de vehículos, podrán venir entonces a visualizar ambas películas completamente gratis. La entrada, acá se les va a entregar también un cocaví para que puedan disfrutar de la película, de la exhibición. Así que eso es la invitación realizada. Si quieren venir con sus padres, por supuesto, los que son ya más pequeños, pueden venir con ellos. Está la sala multiuso habilitada para disfrutar con un excelente sonido y definición estas películas que estaremos exhibiendo. Al listado, prontamente lo vamos a dar a conocer. Van a ser películas que se van a exhibir tanto en enero y en febrero. La cartelera va a cambiar en cada mes. O sea, las películas que se exhiben en enero no van a ser iguales en febrero, para que ustedes también lo tengan en consideración. Así que eso, con respecto a este panorama. Cine de verano en Canal 30, TV Cable en un comilla. A contar de mañana, dos horarios, 11 horas y 17 horas. Nosotros, siendo las 10 con 38 minutos, nos vamos a un corte comercial y, por supuesto, regresamos. Porque tenemos el despacho de Mauricio Gutiérrez y Pamela. ¿Desde dónde van a estar conversando o contándonos algunos panoramas o locales asociados a la comunidad? Lo conocemos a la vuelta de esta pausa. Diez horas con 43 minutos. Volvemos a más positivo. Y, por supuesto, ahora tomamos contacto con nuestro colega, con nuestros colegas, Mauricio MC Beckham Gutiérrez y también con Pamela Castro en la cámara, la cámara viajera. Ellos se encuentran en el Paseo San Javier, en esta galería donde hay variados locales comerciales y que da a un supermercado acá en la zona céntrica por calle Arturo Prak. Así que establecemos contacto con ellos. ¿Qué nos tienen que mostrar? En este espacio donde hay... Bueno, está, de hecho, ahí la oficina de Agua en Nuevo Sur y, por supuesto, otros comercios vinculados a la gastronomía. Así que puede ser un lugar también de bastantes alternativas para que usted conozca y se han variado en el último tiempo. ¿Cómo están, Mauricio? Pamela, buen día. Y lo prometido de Deuda Matías porque te tengo tres opciones para que lo disfrutes. Primero vamos a ver ropa de dama. Después vamos a pasar a un comercial alba y vamos a terminar en Donustore. Las mejores donas de San Javier. ¿Sabes dónde estamos ubicados? Joe Dona, es que yo, mira, Donustore. Joe Dona, pero ahí... ¡Cállate, pamela! Si te andas enojado, hoy día andas pateando la perra. Te andas enojado. Ya, pero lo importante es que estamos acá. ¿Dónde? A ver. En Paseo San Javier, la galería que da al supermercado a cuente. Vengan para acá, acompáñenos. Gracias a Dios no está la Fran, porque si no se hubiera comprado toda la Fran ahí en el estudio. Mira, acá estamos acá, en este hermoso local, y acá nuestra amiga nos va a contar, porque aquí yo quedo un poco colgado con tanta ropa, yo no entiendo mucho. Hola, ¿cómo estás? Hola, buenos días, muy bien, gracias. Cuéntame, primero que todo, su nombre y cómo se llama esta pina. Mi nombre es Olivia, la boutique es Boutique Zoe, está ubicada en Arturo Prat, 2556, local 6, el Paseo a Cuenta, y tenemos ropa para, especialmente como para mujer más adulta, digamos. Me quise enfocar en este tipo de gente, porque siento que acá en San Javier falta ropa para gente más adulta, en este caso, porque para luego la gente más joven hay mucho, así que me quise enfocar en gente más adulta, en este caso. En este caso, y hacer boutique, ya no es como el retail, que se dice que está todo repetido acá, no, porque hay uno o dos, poleritas, iguales, pero distintas tallas para que la gente vaya probándose. Por ejemplo, partamos con los vestidos, estos hermosos vestidos, mira, están ideales. ¿Qué precio tienen y para qué ocasión pueden servir? Este vestido lo tengo en oferta, está en 33.100, estaba en 34.900, está en 33.100, lo puede ocupar para un bautizo, para alguna cena de noche o de día, especialmente como para algo más, un poquito más elegante, digamos. Mira, esta también es talla doble XL, ojo, que es súper importante, porque hay muchas mujeres que dicen, oye, estoy un poquito rellenita, yo le digo, con mucho amor, mira, es doble XL, que vale 25.000, a mí, ¿por qué me gustan estas? Porque se las pueden poner, no sé, pues con un chorcito, cosas así, yo digo, no sé. Claro, esta es un blusón, es un blusón, pero hay muchas mujeres que la usan como vestido, porque como son largas, la usan como vestido, o debajo se ponen alguna polera de pavilo, y queda muy linda. Tenemos ropa de calidad, por ejemplo, esta es de lino, tenemos tallas grandes también, porque aquí en San Javier también hay mucha gente de la L hacia arriba, digamos, y me compran mucho de la L hacia arriba, entonces, para la gente que es un poquito más gordita. A la gente le gusta andar sobre este sitio y cómodo, yo encuentro poca gente que le gusta andar apretado. Sí, sí. Ya no existe la talla de esas. Tenemos tallas bien grandes, de la L hacia arriba, tenemos doble XL, 3 XL, así que, eso, muy bien, haga, esto tenemos también, vestido, estas son como chaquetitas que yo le digo ideal, para cuando uno sale a mi primera chamba, no, para cuando uno empieza a trabajar, ahí ya llega más ordenadita y todo. Claro, acá tenemos blazers, son cortitos, estos lo usan harto las Lolas y la gente más adulta también, de repente, para alguna teñida formal, hay Lolas que lo compran harto, de repente, cuando están estudiando en la universidad, y les piden hacer presentaciones, me lo compran bastante, algún bautizo, matrimonio, alguna cena especial, distintas cosas. Mira, acá y ahí abajo, ¿estas son? ¿Qué son? Estas son poleras de padillo de satín. Porque yo he visto muchas mujeres, hoy en día, que la usan así, y salen al centro, y uno dice, anda con el body, yo, o sea, como si fuera así, uno es antiguo, porque si también, uno no sabe cómo se las mujeres, si tienen distintas telas. Ojo, la tenemos en pelot, o sea, algo en negro. Muy de moda, digamos, este estilo, de bebirlos, y simplemente, la de negro del pan, o de las altas, así de moda este modelo de polera. ¿Qué valor tiene la? 18.500. Cualquiera. Esa está la L, en este tipo de polera. Mira, esta es tan bonita. Yo voy preguntando lo que es. ¿Estas son transparentes cosas? Claro, estas son transparentes. Hay gente que no le gusta, que se le vea, digamos, el sostén, o la guatita, entonces, de repente, se colocan poleras de padillo debajo, como un estilo así, en blanca debajo, y se le ve muy lindo también. O hay gente que le gusta, mostrar un poquito más también. No, así está en todo su derecho, hay gente que se, sumamente guapa, todos se ven bonitas. Mira, esta chaqueta está preciosa, esta chaqueta ya es para más joven, una, una lolita. con algún jeans, faldita, la usan alto, con tachita, que también está muy de moda, las tachas hoy en día. Y así me quedan tallas M y L. Y acá nos vamos ya con, acá hay pantalones, mira, estas chaquetitas que... tenemos otro tipo de blazer, este es más largo y más gruesecito, este está en 38.500, lo tenemos desde la talla S hasta la L, lo tengo en rojo, negro y un beige. También queda muy lindo para ocasiones especiales, matrimonio. Esos pantalones igual son G, yo digo G porque son buenísimos, son delgaditos, esos, la fresquito. Sí, este por ejemplo es un pantalón de lino, con elástico arriba, es súper cómodo, lo usa toda la gente por la comodidad, no tiene botón, no tiene nada, entonces es súper cómodo, tiene elástico arriba, y como es de lino, generalmente el lino es súper fresco, entonces lo usa más. ¿Qué precio tiene? Este está en 31.900. Acá hay chorcitos ya. Claro. Woman. No, esos son, yo eso envía a las mujeres, creyó en ese sentido, porque de repente la mujer va con chorcitos, falditas, vestidos, en estos tiempos de verano, que están cayendo los jotes asados, como dijo un amigo. Usar el short, este short por ejemplo, queda a la cintura, queda muy lindo, es como, queda un estilo así como el maniquí que está ahí, a la cintura, también se puede usar con una polerita adentro. Perfecto, todo eso. Para el gata, claro. Para el gata, bien veranero. Estos son los que yo pregunto, que están mucho en moda. Claro, esos son los bodys. porque antiguamente los bodys eran como una prenda de vestir, pero como más íntima, más de vacío. Hoy en día no, las mujeres ya están todas prenderas, y han hecho bastantes modelos distintos, porque tú te pones ese bodys, un pantalón, y quedas ejecutiva. Y si te das cuenta, ese bodys es bien elegante, no es un bodys cualquiera, es bien elegante, lo puedo usar como un pantalón también, no sé, un estilo así negro, con el bodys, el bodys va adentro, queda muy lindo, y está lista la teñida para la ocasión especial. Para esa ocasión que tú buscas, los momentos especiales, que después vas a recordar. Oye, ojo, mira ya, me voy a adelantar, bueno, ¿por qué no lo puedo hacer yo? Si una amiga me mató las vacaciones, yo también le voy a matar las vacaciones, de otra forma. Una amiga yo el otro día me topé, el 2 de enero, la va comprando la lista de útiles escolares, ni siquiera partíamos el verano, ¿cómo está? Lo más grande, Liverpool. Ahí está, mira, los chiquillos de Liverpool ahí. Yo la podía matar. Y al para el 14 de febrero, para todos los que quieran conquistar, enamorar, vienen acá, adelantar las compras, ¿cierto? Eso es exactamente el 14 de febrero, me compran, ahora para la Navidad, y yo no, me he comprado mucho hombre, para la hermana, la señora, esas son las típicas chicas que usamos nosotros. Claro, por no decir otra cosa. La mamá. La amiga con ventaja. Sí, sí, pero a hombre y mujer los dejo invitados, porque me compran mucho también, hombre, como te digo, para su hermana, mamá, esposa. Gracias a Dios, yo voy a estar de vacaciones para el 14 de febrero, no existo, así que, ahí están para todos los macabeos y macabeas que quieran comprar ropa, pueden venir acá, acá está todo ok. Medios de pago, viva. Sí, medios de pago tenemos transferencia, crédito, débito, efectivo. ¿Y el horario de atención? Horario de atención desde las 9 y media hasta las 2 de la tarde, y después desde las 3 y media hasta las 7 de la tarde. ¿De lunes? De lunes a sábado. Muy bien, ¿Su nombre para que la gente la venga a visitar? Mi nombre es Olivia Carrasco, me pueden seguir en mi Instagram de la boutique, es zoe-boutique.chile, ahí me pueden encontrar en el Instagram, y también tengo WhatsApp, pero no me sé. No, pero ahí en Instagram, después le van, ella va subiendo las, las prendas de vestito, y quedamos tiquita, ¿cierto? Sí, me pueden seguir en zoe-boutique.chile, ahí me pueden hablar, tengo el link del WhatsApp, también me pueden hablar al WhatsApp, o al mismo Instagram también. Muchas gracias, boutique.chile, por recibirnos. local 6. Local 6, acá estamos en, ¿qué parte? Arturo Prat, 2556, local 6. ¿La famosa? San Javier, la famosa Paseo San Javier, Paseo San Javier, que llega al supermercado a cuenta, para que la gente sepa, porque acá todos le ponemos, Paseo San Javier, entonces a veces la gente se confunde, acá no, es la galería que está, en el supermercado. La gente lo conoce, así como la galería que da con la cuenta, no lo conoce mucho como Paseo San Javier. Si yo me pongo más pesado, lo único que son dueños, del estacionamiento de la cuenta, es esta galería, el supermercado no tiene estacionamiento, solo estacionamiento de acá, así que muchos ojo de eso. Gracias señorita. Muchas gracias. Ahí está, nosotros seguimos, porque ya vimos ropa de mujer, de dama, llegamos acá, a comprar, porque aquí tenemos, aquí iba a hacer más preguntas, y los perritos, muerde. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? Bien también. ¿Qué precio tiene el perrito? Ese perrito vale 49.990. Uy, mira, está durmiendo. Eso es lo que vale, sí. Ese perrito tiene ese valor, porque tiene unas capas especiales de pintura, que te ayudan a soportar el frío y el calor, puede estar a pleno sol, o en plena lluvia, en invierno, y no le va a pasar absolutamente nada. Me dio un perrito de esto. Y aparte que el guardián de acá. Claro, me falta un perrito, se me arrancó. Es como la película, una noche en el museo, cuando despiertan todos, es como lo mismo el perrito. Oye, estas cascadas están buenísimas, que valen 49.990, esos son para allá, para relajarse y todo. Sí, no, para relajarte, y a la vez, esa cascada es muy especial, porque aparte de ser de agua, es chaumito. ¿Un chaumito? Sí, una cascada de humo. Buen. Imagínate, colocamos acá, o sea, incienso que traen, y el licenso empieza a bajar el humo por acá, y a la vez te hace como una niebla, una bruma. Oye, yo te voy a contar algo, porque ayer nosotros fuimos a las riedas del Maule, y también tenían una cascada, y nos decía la señora Martina, que son sumamente relajantes, que la gente ubica ganarse tras las cascadas, porque el agua relaja mucho. Sí, acá sí, igual te relaja harto, y me han pasado cada anécdota con las cascadas. ¿Por qué? No te cuento, bueno, ¿te cuento o no te cuento? Cuénteme. Que la otra vez vino una señora, y entró a puro decirme, me van a bloquear, si me dan ganas de hacer pipi. Ah, sí, no, yo, claro, uno cuando llegó a pensar pipi, claro, no, le dije que no. Entonces, me relaja, y igual me gusta estar acá, porque tú te das cuenta que entra, y como que entra a otro mundo. Eso te hace, es como, yo estuviera ahí en Turquía, en la India, si me echaba así, cuando uno que ve, que ha viajado por el mundo, sabe, mira, la tortuga está bonita, 13.990, ¿cómo se llama eso? Es un mosaico, mosaico, que son cortes de cerámica, y las van a colocarlo pegando en algún espejo. Mira el toro. El toro, ese toro tuvo muy buena salida para Navidad. Hay un toro que uno le toca lo, para que le haga bien. Ahí sí que, cada uno le toca lo que puede. Ojalá, para que parezca el bobi, dijo el otro. Sí. Mira, también tenemos, ¿cómo se llama esto? Esta la llama Náufera, la gente la ocupa decoración, pero, o sea, era mi abuela. Eso, ¿sabes qué? Ha venido cliente, exclusivamente a comprar, para echar a su ser querido acá adentro, y no solo al ser querido, también le echan a su mascota, en ceniza, en serio, y yo creo como, uh. Sí, no, porque, ¿verdad? Mira, están súper bonitas, también hay jabones. Jabones para la limpieza, que la gente acá cree mucho, esto es la limpieza de la brujería, entonces compran un jabón, y se dan tuchas, botinas, baños de tina, igual están las velas, los aceites para masajes, los ahumerios, ay, tenemos aquí piedritas naturales. Eso es un bonito. Sí, las piedritas naturales, y muy lindos también. La gente la ocupa tanto, como para hacer collares, pulseras, aro. De todo. De todo. Mira, vamos a conversar, porque acá hay de todo, realmente los volvemos locos aquí. Sí. ¿Qué podemos destacar acá? Destacar, mira acá, lo que tengo acá. Esto que está acá, es muy lindo, esto es un portabela de sal. Ya. También tuvo muy buena salida para Navidad. Aparte que la sal, como que te limpia, dicen que limpia la casa, limpia el alma, hay que llevar las portabelas de sal. Oye, nos va a tener el mismo táctico con ese producto. A mí, usted no me ha dicho, mire, estábamos dos por cinco lucas. Ahí el botita. Sí, no, y lo otro que tenemos, esta lámpara que llegó, y me quedan dos solamente. si tú, no, no. Mira, pero la vida se le dio. Está en los inciensos también, que han llegado, muchos inciensos. está la justicia hay del que ciega y nada, nada y le falta, que ciega y pobre nomás porque la justicia es para los pobres para los pobres es para los pobres teniendo plata se sale del país si, que más tenemos los mohagas los mohagas están allá, los budas hay conchitas y buditas y de todo mira y la vía de elefante, tuvo buena salida también para navidad muy buena para la suerte si, está muy lindo, ah y esto que llegó también, para los que les da sed a cada rato un destapador de botella mira la llamita si, una llamita tenemos acá yo cuando anduve en el valle de Elki esta, la perra de allá como fue así que lo está durmiendo también está ahí, bajito, mira ese chiquito vale una cajita musical ahí está la espera de su futuro dueño está esperando a su dueño consulta horario de atención horario de atención de 10 de la mañana a 2 de la tarde y después de 3 a 7 de lunes a viernes instagram instagram comercialalba78 muy bien gracias señorita muchas gracias a ustedes no, gracias una cosita lo que usted quiera comercialalba ahora este 28 de enero está de cumpleaños se viene sorpresa se viene sorpresa no, pero hay una que te puedo denotar por compras superiores a 5 mil pesos estás participando por ese esa es la sorpresa ¿cuál? por esa ventanita por esa ventanita esa va a ser uno de los cuantos regalos que va a dar la dueña del local la señora muy bien muchas gracias señorita gracias oye, ya lo saben mira, por compras superiores a 5 mil pesos van a participar por esa ventanilla nosotros seguimos nuestro recorrido permiso y vamos a terminar donde yo les prometí porque te dije Matías y vamos a pasar por 3 partes y aquí pasamos a la parte más sabrosa así Joe Dona tú Dona sonríe con dulzura ¿cómo está señorita? bien, usted joven buenos días están retando porque dije otra cosa no me ¿qué valen las Dona? 1.390 también tenemos promociones que valen 3.850 3 unidades una cajita así como esta oiga ¿quién hace las Dona? las Dona se fabrican en la casa allá en el lugar donde se hace todo lo que es las Dona el Leo porque yo vi que el Leo venía porque el Leo es amigo mío por eso el Leo sí las vienen a dejar todos los días en la mañana están todas fresquitas si si quieres degustar de una oiga pero ya yo quiero degustar de una pero dígame de cuál porque como es una después yo recomiendo Nutella Nuez de cosita si la quita la cocina la tenemos acá Nutella Nuez ¿qué es Nutella? porque todos quieren Nutella yo de verdad crema de avellana ah ya es que ya mire tenemos Nutella Nuez La Oreo Chocococo Chocotrip Chocomajar Smail Frutilla crema azúcar mire ¿sabe qué? voy a hacer una esto que nunca he hecho ¿ya? voy a dejar que mi pareja en este caso Televisión elija la Dona que quiera probar yo la voy a probar en cámara por favor elíjala ¿por qué? para que endulce el día ¿cierto? cierto a veces hay que sacrificarse la Nutella mire mire mujeres oiga ¿a qué hora se abre acá? a las 9 de la mañana de las 9 de la mañana uno puede empezar a comer cositas ricas mira ahí está Bog Donuts mira ahí están todas las promociones Néstor, Bocaccia Mil Pesos Agua Minera Gico Café Marley mira 1390 chiquitito 2690 grande 2100 mediano Café McDonald's 2950 o sea aquí quedamos tiquitaca yo le voy a hacer otra pregunta a ver mira mira una buena mira Ramos ¿qué tal? ¿qué tal la experiencia? son fresquitas 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 todavía todo en la mañana todos trabajamos todo fresquito también trabajamos ahora con Frappuccino eso le voy a preguntar yo ¿qué es eso? Frappuccino yo estaba mirando mira un Frappuccino ¿y cuál es la diferencia más oscuro? de chocolate y bocado esos son los chocolates café con chocolate yo no sabía que existían eso y también la gente puede pintarlo puede ser aliado también lo tenemos 1600 y 2 por 2500 que son las ofertas ¿cómo se puede pagar acá? con efectivo con débito con transferencia todo medio de pago ok metido yo en esa cuestión voy a comprar uno compramos dos posible que los uno para ti hoy ya lo estoy regaloneando mucho me cae mal pero ¿qué tal? ¿cómo está? mi amor aquí tienes el billete son buenas que yo no como muchas cosas dulces yo lo digo soy más desalado pero aquí sí vale la pena no, puede encontrar todo si a la gente no le gusta con bebidas la puede mezclar con jugo la puede complementar con café la idea es que quede conforme y lo bueno es que tenemos también esto ¿qué valen los termos y esas cositas? los termos están a 17.590 ¿cuánto? 17.590 tenemos los tazones que están a 11.900 tenemos las prensas que están a 11.900 tenemos los cafés no se me fijate que está acá es nuevo este caramelo con nuez y crema a 13.590 y este es el clásico que es igual al mismo precio oye yo voy a quedar como ignorante pero yo no entiendo mucho café acá hay hartos tipos de café ¿por qué le digo? yo no entiendo mucho porque hay mucha gente que también le pasa y es natural y está el sobre hecho se acerca a ti y te dice amiga te doy un consejo ¿qué café sería para mí? yo si me tomo uno muy fuerte en dos medios de caído ¿cuál le recomendarías? el café de vainilla se vende bastante el café de vainilla yo me fui en el cappuccino ¿y qué? el cappuccino para la mañana como para empezar la mañana es muy bueno muy bueno porque es cargadito está como excelente para servirse en la mañana pero para las mujeres las damas siempre me piden de vainilla de vainilla también tiene heladito sí estamos con el proceso de helado que estamos trabajando en eso porque está un poquito falta poquito ya va a salir falta poquito falta poquito ya pero para terminar las donas 1.390 1.390 cajita de 3 que vale en 3.850 cajita de 6 que vale en 7.350 y cajita de 12 que vale de 6.150 cuidado somos buenos los chilenos para las donas muy buenos para las donas en las tardes sobre todo en las tardes sobre todo en las mañanas como el café y la dona su nombre Claudia Garrido Claudita Garrido estamos entonces nosotros que mejor mira pasamos una tienda de ropa a una boutique pasamos una tienda de accesorios donde podemos encontrar desde un Buda que yo dije que vamos a tener que ir mitimota porque imágenes mías no pueden estar por ahí y por supuesto llegamos y terminamos acá en esta Joe Donna sonríe con dulzura sonríe ¿no se le pesa cabana? probemos esa porque mira o esa mira esa es como en los Simpsons y ¿quién hace? no, yo sé quién la hace pero ¿de nuevo? ¿de nuevo la respuesta? ¿cuál? crema con mojar le recomiendo que la pruebe probemos la crema con mojar envídenme envídenme yo digo envídenme y yo soy buen compañero yo comparto con mi compañera no vamos a salir más una vez fuimos una vez fuimos a la Roselot y yo me compré un auto y tuve que comprarle un auto a ella ¡ah! mentira ¿cómo que no? lo compartieron, ¿cierto? ¿hmm? ¿a qué hora se abre el paseo? el paseo se abre a las 10 no, no es que el paseo se abre temprano ¿temprano se abre? temprano pero aquí ¿cómo está, primo? mi primo por eso le digo yo casi la mayoría de las 10 por lo tanto de las 9 como tema de ese 1 ¿cómo es esto? ¿también vale 1.390? cualquiera cualquiera valida 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 1.390 entonces las cajas las pueden elegir como usted quiera ¿de verdad? de verdad ¿surtida? surtida por ejemplo todas las etiquetas moradas son con rellenas y todas las etiquetas rosadas son glaciadas son bañadas nomás mira por ejemplo digo quiero un chocococo una Oreo una Nutella nuez la de los Simpsons y la Smile la sonrisita y linda preciosa ay así sonríe en esa cajita ¿cierto? en esta cajita que viene salió ¿cuánto sale la seguridad? 7.000 3.000 mira imagínate estáis conociendo a tus suegros y llegas con las donas allá con una cajita ahí suegro ¿cómo está? gusto saludarlo me presento Joe Dona es mejor buenísima para cuando la invitan a tomar once llevar su cajita aquí en la tarde siempre viene la gente a comprar para tomar once uno llega y dice no y en la mañana buen desayuno con Dona ¿ves? muy bueno ya pues señorita entonces recordar que estamos acá en la entradita del galería galería San Javier que es la galería que va a la cuenta porque yo lo dije todo es San Javier todo pasión encima estamos en la entradita estamos como en la entrada nosotros cuando ponimos el letrero afuera que significa que ya estábamos atendiendo el local ¿y de lunes? de lunes a sábado de lunes a viernes tenemos el horario de las nueves hasta las ocho y media y el día sábado de las diez de la mañana hasta las ocho de la tarde ya pues señorita muchas gracias ¿algún saludo en especial que quiere mandar? no a toda la gente que lo está mirando y que lo siga comprando acá yudona ¿en Instagram también están o no? sí los puede dedicar en Instagram aquí tenemos también las cajetas que vienen con sus datos también hacemos delitirin o sea tenemos de todo exacto es cosa que los busquen nomás yudona en Instagram y los pueden hacer sus pedidos ahí está ya lo sabes yudona tu mejor experiencia sonríe con dulzura y yo sonrío con dulzura nos despedimos así que Matías que estés bien te me cuidas ahí no sé si te voy a llevar una dona de verdad vamos a ver no sé pero ahí sí cualquier cosa me hablas por internet para ayudarte una y la pruebes ahí en el matinal porque estamos en vivo en el matinal ah estamos en vivo en directo no le quise decir porque si no se iban a decir estoy nerviosa así que no ya pues así que ahí Matías entonces voy a aprovechar de saludar a la familia mucho gusto ve ahora salir a los saludos ¿a quién más? no a todos mis hijos que me están mirando a mi familia que me puede estar mirando y a ellos también que les gusta venir mucho acá a tomar su café y si no ya lo saben en Facebook Canal 30 Oficial aparece estamos en vivo ya así que ahí Matías yo te voy a dar una de Oreo o no o la rosada para los Simpsons para que la probéis ya pues por parte de todo nos vemos adelante estudio Muchas gracias Mauricio invitarlos invitarlos para mañana viernes a un nuevo show que estaremos brindando completamente gratis para la comunidad en Arena C30 así que va a estar enfocada en esta oportunidad en la música urbana con algunos artistas que ya han pasado digamos por este escenario está publicado en nuestro Facebook Canal 30 Oficial bueno por supuesto van a estar los emprendedores con sus productos para ofrecer ahí y puedan a lo mejor adquirir alguno para algún regalo para uso personal se estarán presentando Seba Flyer Nelly Fantasy y Sei King estos 13 artistas del género urbano de acá de la zona desde las 20 horas se abren las puertas hay una previa de sonido de cada uno de ellos y posteriormente comienza el show musical completamente gratis así que esperamos que sean parte de este panorama musical 11 con 12 minutos tenemos también otro de los eventos en este caso invitando a la gente a participar de lo que es Cuentos Cortos Doctor José Illich Toro cuyo plazo de participación se extiende hasta el 15 de enero las bases se encuentran publicadas no varían no va a haber un cambio respecto a a las normas digamos de formato tampoco de envío se mantiene el correo cuentoscortos30 arroba gmail.com para usted pueda enviar este cuento corto bases disponibles en nuestro Facebook Canal 30 Oficial también las puede solicitar presencial en las sucursales de TV Cable Loncomillo Multicomaule o a ese correo cuentoscortos30 arroba gmail.com que es finalmente el mismo al cual debe digamos enviar su escrito y están por supuesto contemplados los mismos montos para los premios del primer lugar 250 mil pesos segundo lugar 200 mil pesos tercer lugar 100 mil pesos y la mención honrosa 50 mil pesos esto aplicable para la versión escolar y adulto así que invitados a participar y enviar su escrito también lo puede venir a dejar presencial a las sucursales desde Becable en las comillas multicomaule hasta el lunes 15 de enero por supuesto recordar que es el jurado de este concurso la familia Illich quienes van a derimir quienes son los ganadores de esta nueva versión y se va por supuesto a efectuar la ceremonia en abril de este año siendo las 11 con 14 minutos vamos a un corte comercial tenemos un invitado que ya nos va a estar contando y que tiene mucha vinculación al ajedrez Llegamos a las 11 de la mañana con 20 minutos nuestro tercer bloque de más positivo el penúltimo y tenemos a un invitado a continuación quien nos viene a invitar a participar de una rifa que está llevando a cabo el club de ajedrez del Maule y tenemos justamente a uno de sus participantes que podría ir a participar al campeonato nacional que se va a estar efectuando el próximo mes sin embargo ya esta rifa ya ha comenzado a ser difundida para que puedan apoyarlos y por supuesto participar de esta iniciativa a nivel nacional recibimos a Nicolás González ¿cómo están Nico? bienvenido Nico ¿cuánto tiempo llevas tú jugando ajedrez? yo llevo jugando desde los 5 años 5 años actualmente soy dirigente y profesor del club ajedrez y cuéntanos respecto a la cantidad de jóvenes niños que pertenecen al club ¿desde qué edad están más o menos ya interesados? el rango de edad va entre los 5 años y los 16 17 años o sea más o menos como a la edad que te iniciaste tú oscilan los participantes oye este es un campeonato nacional del 5 al 11 de febrero y bueno necesitan por supuesto recaudar los fondos para poder ir a a participar entre lo que es costear estadía me imagino lo que es el transporte alimentación y todo eso lo que conlleva finalmente estar un tiempo digamos en una ciudad ¿cuándo comienzan ustedes a difundir esta rifa? la rifa la comenzamos a difundir la semana pasada y el sorteo se realizará el 27 de enero día sábado y ¿cómo ha sido hasta el momento la difusión que han tenido el recibimiento de las personas? hasta el momento el recibimiento ha sido bastante bueno yo creo producto igual de los premios que tenemos son bastante atractivos y los apoderados están muy comprometidos con la venta de estos números ahora los que van a participar es ustedes como club ¿va a ir una comitiva o son parte de los miembros? ¿quienes participan finalmente en este campo? los que participan son niños desde la sub 8 que tienen alrededor de 7 años hasta la sub 18 que tienen alrededor de 17 años ¿hay una cantidad en específico? sí nosotros esperamos contar con alrededor de 15 jugadores en este nacional me imagino están preparándose para estas competencias hay varias competencias nacionales que se llevan a cabo de ajedrez a lo largo del año por ejemplo claro está en Viña del Mar pero durante el año se efectúan otras en otras zonas del país sí se efectúan bastantes torneos en la región por ejemplo tenemos un circuito regional nosotros pudimos participar en el año 2023 de 13 torneos en los cuales nos encontramos dentro de las mejores delegaciones alrededor de 7 de estos torneos y también durante el año se realizan en todo Chile torneos pero de la envergadura como este que se va a realizar en Viña del Mar es solo uno al año y aquí bueno la cantidad de participantes es mucho mayor porque finalmente va a reunir de todas las regiones de nuestro país de todo Chile de todas las edades y la gran mayoría de nacionales junta alrededor de 450 deportistas son varios oye respecto a los premios que tienen contemplados en la rifa cuéntanos también del valor que tiene el número como se pueden adquirir el número es de mil pesos se puede adquirir vía venta directa de los jugadores que están ayudando con eso o también vía Instagram Facebook o Whatsapp ahí está disponible digamos el club de de ajedrez acá de San Javier vía Instagram es Club Ajedrez del Maule y vía Facebook es Ajedrez del Maule oye cuéntanos cómo surge la agrupación hace cuánto tiempo llevan como agrupación ya organizados con respecto también a ir agrupando a público ya sea infantil juvenil para tener también la posibilidad de participar de esta instancia que me imagino no cuesta tanto quizás de ser una persona que le gusta el ajedrez pero lo practica de manera sola digamos y no pertenece a alguna agrupación bueno el ajedrez en San Javier siempre ha existido hace bastantes años y desde el agosto del 2022 tomamos la decisión de formalizar esto con un club de ajedrez desde ahí hemos realizado clases gratuitas y hemos apoyado a todos los jugadores San Javierinos y de alrededores a poder participar de los torneos en el circuito regional como en otros torneos y digamos alguien que esté interesado quizás que ya tiene ciertas nociones cómo puede hacerlo para pertenecer a la agrupación para pertenecer a la agrupación pueden enviar un mensaje vía las redes sociales del club y van a estar recibiendo o sea lo vamos a recibir con los brazos abiertos perfecto ¿tienen algún lugar espacio físico donde se reúnen cada cierto tiempo? digamos enfocado también en los niños ¿no? que son los que van a ir a competir en esta oportunidad de sub 8 de sub 8 a sub 18 bueno contamos con un espacio físico que es la sede del club que se encuentra en Esmeralda 1434B cerca del registro civil y ahí nos juntamos todos los sábados de las tardes a jugar ajedrez los sábados o sea un día del fin de semana que no no influye tanto quizás en época estudiantil ¿no? donde muchos tienen que cumplir con sus labores escolares ¿hace algún tiempo bueno hay efectivamente algunos establecimientos que tienen el ajedrez incorporado como talleres ¿cómo lo observas tú desde tu mirada? ¿tuviste ajedrez en el colegio por ejemplo o cómo observas aquellos estudiantes que sí lo tienen quizás incorporado como un taller dentro de su labio? claro el apoyo de los colegios consideramos que es fundamental para justamente poder captar esos jugadores talentos y recibirlo en el club para que puedan desarrollarse en el área competitiva en el área formativa de los colegios creemos que es lo principal para apoyar el ajedrez en San Javier oye respecto a las instancias hablábamos bueno esta es una instancia nacional la que se va a efectuar en febrero época de vacaciones por lo demás pero durante el año ya nos indicaste que se llevan a cabo otros a nivel un poco más regional ¿San Javier ha sido sede? ¿le ha tocado a usted organizar algún torneo local regional? así es el año 2023 organizamos cinco torneos ¿alguien pasado o no? sí claro hace poquito en enero febrero junio octubre y noviembre fueron varios fueron varios de carácter regional e incluso en uno de ellos batimos el récord de participantes a nivel regional mira o sea cada vez se van sumando me imagino más personas a practicar este es un deporte finalmente un deporte que bueno acá el cerebro tiene gran parte de importancia es muy estratégico lo conversamos ¿cuándo fue señor director? antes de ayer creo que teníamos el dato del sabía usted que es un espacio donde se daban a conocer algunos beneficios de practicar el ajedrez entre ellos la tensión y muchas otras desde tu punto de vista ¿cuál es la importancia de practicar ajedrez? ¿cómo te ha servido a ti también el practicarlo y aplicar quizás o tener ciertas capacidades para batirte en la vida diaria? bueno los beneficios del ajedrez son muchos entre ellos puede ser la memoria la concentración también ayuda a los chicos a calmar la ansiedad son bastante los beneficios que uno puede ir aplicando día a día y respecto a por ejemplo a jóvenes con déficit atencional ¿esto les favorece también? así es les favorece enormemente incluso hemos contado con algunos chicos con estas particularidades y según la apoderada le ha ayudado bastante incluso en el rendimiento académico el tema de las matemáticas también geometría son parte de bueno cómo se mueven finalmente cada una de las piezas harto de la estrategia cuéntanos respecto a a a la importancia que tiene en un público quizás juvenil o infantil respecto también a que vemos muchos niños que nos gusta más el tema de los videojuegos pero el ajedrez siempre ha trascendido por décadas por años ¿cómo lo ves tú? bueno justamente con el tema de los videojuegos tuvimos un caso particular de un alumno que contaba con una cierta adicción a los videojuegos y el ajedrez le sirvió como una ayuda porque además de ser una actividad que lo sacaba de eso pudo centrar el estar frente a la pantalla pero con el ajedrez porque existen muchas plataformas y muchas herramientas para que ellos puedan desempeñarse con el ajedrez mediante el computador o el teléfono oye público adulto quizás bueno yo sé jugar damas no sé jugar ajedrez es un desafío que tengo porque bueno nuestro señor director acá que vino a ajustar los planos juega ajedrez y lo veo siempre ahí viendo ahí estrategias hay un público adulto también que se interesa que quiera formar parte también son recibidos en la agrupación son recibidos contamos también con adultos son los menos porque la gran mayoría son niños que vienen de los colegios pero el club se encuentra con los brazos abiertos para recibir a cualquier persona de cualquier edad tanto de San Javier como de alrededores que quiera participar oye en estas competencias es con tiempo juegan con un cronómetro un reloj ahí cómo se va efectuando en el caso cuentan con un tiempo por supuesto determinado para realizar algún tipo de movimiento más allá le pone más presión finalmente así es el reloj es una herramienta que se utiliza bastante y es justamente lo que determina la duración del campeonato el ritmo de juego de las rondas y otras cosas los torneos que nosotros realizamos durante el año fueron de ritmo rápido o sea de 15 minutos por jugador más 5 segundos de incremento por jugada o sea podían jugar alrededor de media hora 40 minutos en contraparte con esto está el nacional de la juventud que es al que vamos a ir a participar que ya tiene un tiempo mucho más prolongado las partidas pueden durar entre 4 5 horas o 3 horas porque cuentan con una hora y media por jugador más 30 segundos de incremento por jugado oye y bueno están establecidos finalmente que no se pueden extender digamos de esa partida pero por ejemplo con respecto a los juegos hay eliminación directa o sea si un jugador pierde ya no avanza la siguiente fase no los campeonatos cuentan con un sistema suizo que es el que se utiliza el número de rondas es limitado por ejemplo los torneos que hacíamos acá eran de 5 rondas eso le da la posibilidad a cada jugador de jugar 5 partidas y esas partidas va a ser con jugadores que tengan un puntaje similar al que van sacando ellos en el nacional son 9 rondas y ahí bueno va a obtener el primer lugar quien obtenga mayor cantidad de rondas a favor en caso de bueno de ganar que es lo que gana la agrupación más allá por supuesto del reconocimiento o alguno de los estudiantes el principal premio que se otorga es individual que es al jugador que haya sido campeón de Chile esto le entrega la oportunidad de representar a Chile en los juegos sudamericanos panamericanos y mundiales estamos hablando de competencias internacionales por eso es el campeonato más importante del año bueno reiterémosle al público que quizás nos está viendo hasta ahora ya sea por facebook por nuestro canal valor dijiste mil pesos el número así es van a estar vendiéndose hasta qué fecha hasta el 26 de enero viernes el día antes del sorteo el sorteo lo van a efectuar vía redes sociales presencial va a ser vía live de instagram ya eso ahí tienen que seguirlos por supuesto para números al agua eso lo estamos definiendo lo están definiendo ya bueno lo último los premios no abordamos cuéntanos también respecto a la cómo lo adquirieron los adquirimos mediante donaciones de privados y logramos recaudar 15 premios 15 premios sí el primer premio que es el más atractivo es un vuelo por los valles de San Javier para tres personas y los otros son donaciones de el mimbral de San Javier de peluquería Karim Marchant y también muchos otros más bueno que bueno que finalmente el sector privado acá en la comuna lo respalde no para no es a nivel económico pero sí con un donativo finalmente para que ustedes tampoco nos incurran en gasto adicional y tener premios digamos que salga con el dinero de su bolsillo y así ustedes puedan tener digamos todo lo recaudado completamente destinado al a este costeo de sus de sus bueno todo lo que mencionamos transporte alimentación estadía ya tienen más o menos definido lugar donde podrían quedarse esos días en línea porque es temporal altas encima o sea es temporada de vacaciones sí eso nos ha traído gastos mucho mayores pero si lo estamos definiendo tenemos varias opciones y es lo más probable que vayamos esa es nuestra idea qué bueno qué bueno ya pues invitación entonces a participar su cámara bueno invitamos a toda la comunidad de San Javierina y de alrededores a participar de nuestro club contamos con clases gratuitas y también les brindamos todo el apoyo y seguimiento para que puedan participar del circuito competitivo regional además de esto los dejamos invitados a apoyarnos con comprar un número de rifa o los que quieran y así apoyar a nuestros 15 deportistas a participar del nacional de la juventud mientras más mejor mientras más número mejor bueno Nicolás gracias por asistir desearte mucho éxito a ti a la agrupación a la comitiva de niños a los padres también que me imagino son un sustento para ellos el apoyarlo en época de vacaciones quizás apoyarlos en este en este deporte que es sano y que tiene múltiples bondades así que gracias por estar con nosotros esta mañana Nicolás y bueno invitación por supuesto que estaremos reiterando en los próximos días hasta el 27 donde se lleva a cabo el sorteo va a poder comprar hasta el día 26 día viernes algún tipo de de número redes sociales para que lo sigan y también estén atentos al el sorteo va a ser vía instagram y también nos pueden contactar mediante ese medio es arroba club ajerez del maule perfecto bueno muchas gracias Nicolás nosotros siendo las 11 con 36 minutos nos vamos a ir a un corte comercial y ya regresamos llegamos a las 11 horas con 41 minutos y sabemos que en época de verano cuando hay altas temperaturas es necesario hidratarse y que mejor que hacerlo con los que saben de agua con bajo terra una empresa que está acá en la comuna de San Javier con distintas zonas también que tiene de reparto dentro del sector urbano y rural usted podrá contactarse a los números que aparecen en pantalla el más 569 57 74 49 30 y el más 569 75 73 37 85 así mismo están dispuestas sus redes sociales de facebook e instagram arroba bajo terra bajo terra water para que pueda conocer por ejemplo los beneficios de consumir agua purificada reduce el riesgo de cáncer mejora el sistema inmunológico también lo que es el sistema digestivo va a mejorar su digestión y por supuesto alivia la fatiga así mismo podrá conocer algunas ofertas que tiene bajo terra para ofrecer en algunos momentos específicos bidones que por 2000 pesos se lleva y tendrá 20 litros de agua purificada son bidones además que son retornables por lo tanto usted los adquiere una vez y luego paga estos 2000 pesos variedad de dispensadores y mucho más tiene para ofrecer bajo terra el placer de la pureza extendemos un saludo a todo el personal de bajo terra que inicia este 2024 también con nosotros y que sean muchos muchos años más tenemos también bueno esta este panorama que está proyectado para el viernes y para el resto de días lunes miércoles y viernes ya a contar de la próxima semana que es el cine de verano ya mencionábamos que mañana a eso de las 11 horas estaremos con la proyección de la película Pau Patrol a todos los niños digamos menores de 10 años gustan de estos canes que representan algún tipo de entidad ya sea policial de emergencia y que bueno tienen una película animada que estaremos exhibiendo mañana a las 11 horas al mismo tiempo van a recibir ahí un cocaví para que puedan disfrutar de este de este evento con con su acompañante que por supuesto vengan con ellos y para las 17 horas está proyectada la exhibición de la película Gran Turismo ambas películas están en idioma en español para que usted no no piense que vamos a colocar aquí alguna película en idioma inglés están ambas en idioma español para que puedan disfrutar de ella con un sonido de alta calidad y una excelente proyección luego para el día lunes miércoles y viernes es decir lunes 8 miércoles 10 y viernes 12 se estarán exhibiendo otras películas entre ellas Troll 3 el día lunes a las a las 11 horas a las 17 la película Elementos que es la última de Disney Pixar para el miércoles Elementos se va a exhibir a las 11 horas y Pau Patrol a las 17 queremos darle la posibilidad a los niños de que puedan ver todas las películas que tenemos es por ello que se van a ir alternando en los horarios y los días también una que es adaptación de un videojuego de Five Nights of Freddy's y Tortugas Ninjas Caos Mutantes son algunas de las películas que forman parte de la parrilla o cartelera de enero y en febrero por supuesto se va a cambiar por otro otros títulos para que puedan disfrutar en sus vacaciones lunes miércoles y viernes dos horarios 11 y 17 horas entrada completamente gratis así que invitados a disfrutar o si quieren como junta de vecinos también gestionar una visita para alguno de estos días también lo pueden hacer contactándose a nuestro whatsapp más 56968 780141 recalcar que también estará este otro panorama del cine bajo las estrellas que es el cine de verano de eso y más le vamos a estar contando un poquito más adelante ya cuando tengamos algunas fechas definidas bueno vamos ahora con la revisión de la prensa tenemos esta sección por supuesto algunas de estas noticias las vamos a estar profundizando a nuestra edición de las 14 horas en nuestra edición de media tarde y a las 21 horas con nuestra edición central así que nos dirigimos hasta el maule sur para conocer en diario el heraldo algunas noticias destacadas para esta jornada de jueves como pasan los días bueno los beneficios de tener un feriado al inicio de la semana en materia crónica alcalde de Linares intensificaremos la fiscalización en acceso a la precordillera para prevenir incendios y accidentes de cara no a lo que es la época también de verano donde se llevan a cabo fogatas en esta zona y que pueden provocar algún foco de incendio así que eso respecto a la información y el aumento en la fiscalización en la comuna de de Linares el sector precordillerano de esta capital provincial en lo policial y esto es un tema que vamos a estar ampliando con mayor detalle en la edición de las 14 horas fiscalía logra 12 años de cárcel para una ex abogada asistente de la fiscalía de Linares por cohecho y obstrucción y que en estos momentos se encuentra prófuga de la justicia ya que al momento de conocer la condena no se presentó en otro ámbito en materia de obras públicas MOP trabaja para mejorar daños en la ruta L45 en la precordillera de Linares en lo policial retiro carabineros detuvo a un sujeto por femicidio frustrado carabineros de esta comuna logró la detención de un sujeto por su presunta participación en un caso de femicidio frustrado hecho denunciado en horas de la tarde de el martes esto en el sector Callejón Los Álamos en policial municipalidad retiró escombros tras incendio de cabaña en Vegancoa esto estaba ubicado en esta casa en el kilómetro 13 cerca del río y la propietaria la había arrendado justamente para esta época hecho lamentable para para esta persona que pierde un bien producto de este incendio en otro ámbito tenemos la sección de opiniones que tiene la sección de opiniones hoy vinculación con el medio en la educación superior oportunidades ante la desigualdad y también bibliodiversidad por parte del doctor Nicolás Gómez sociólogo y académico de la universidad central que envió una columna a diario Leraldo en deportes y esto es también tradicional en Linares vienen incluso delegaciones de Argentina a participar Linares Cup torneo internacional de fútbol en su categoría infantil se inaugura este domingo 72 equipos darán vida a esta octava versión un torneo mil sueños una ciudad ese es el eslogan de Linares Cup que se lleva efectuando desde hace mucho tiempo yo recuerdo cuando se efectuó la tercera versión creo año 2020 antes de la pandemia incluso bueno entró en receso dos años producto de la crisis sanitaria y el año pasado se retomó con la invitación de participación a todos los a todos los equipos que por supuesto participan de otras zonas del país y por supuesto delegaciones argentinas que también han ganado de hecho la copa en otro ámbito asocia asociación chilena de municipalidades que es esa sigla que ustedes ven de ACHM los municipios manejamos información sensible en materia de delincuencia que deberíamos aprovechar mejor vamos a seguir más abajo en materia social a propósito de las temporadas y talleres deportivos municipalidad de Longaví dio a conocer talleres deportivos de verano al igual como lo hizo San Javier de hecho la nota de prensa está ya publicada en nuestro facebook canal 30 oficial fue por supuesto elaborada por llanco morales para que usted pueda conocer ahí el detalle y contactarse con la corporación del deporte en este caso porque no tan solo hay clases de natación hay también de otros deportes que quizás son de interés para los niños y jóvenes llegó a talca pet ct único equipo en la región que permite tomar exámenes más precisos sobre células cancerígenas y esos son todos los temas que destaca en esta oportunidad diario El Heraldo nos vamos ahora con diario Talca noticias de la capital regional y se destaca lo siguiente un video protesta expuso grave déficit de personal en emergencia del hospital de Talca ya está digamos ingresando esta noticia el video digamos en youtube de la protesta y por supuesto cuáles son los hechos que exponen los funcionarios de este establecimiento de salud en materia económica tenemos los indicadores la UF se cotiza en 36.822 dólares 884 pesos el IPC 0,7 vamos a estamos a la espera de conocer el IPC de diciembre y ahí ya vamos a tener cuánto fue la variación que tuvo en nuestro país durante 2023 el índice de precios al consumidor el INE el INE da a conocer este valor el día 8, 9 o 7 de cada mes así que vamos a estar siguiéndole la huella para saber cuánto varió también la canasta básica aumentó qué productos aumentaron o qué servicios porque la canasta básica comprende lo que son productos y servicios servicios como los de telefonía servicios como de transporte público y además de los productos de consumo personal en verduras en lo que es alimentación productos no perecibles eso y mucho más así que estaremos atentos en la próxima semana o durante el fin de semana en caso de que se dé a conocer el día domingo en titulares información también que visualizamos en diario El Heraldo condenan a 12 años a ex abogada asistente de fiscalía por cohecho en otro ámbito denuncian cierre del paso pehuenche tras un mes de apertura por supuesto complejiza lo que es el el traslado de productos de turistas que ingresaban por este paso desde la región en la región del Maule la zona de San Clemente que corresponde este paso fronterizo está ubicado como una de San Clemente y que bueno fue muy bien valorado de hecho por la alcaldesa de esta comuna respecto a que favorecía por supuesto el turismo para la comuna de San Clemente que es la primera por la que puede pasar un visitante trasandino en otro ámbito en otro ámbito Galería de Arte de la Universidad Autónoma presenta nueva propuesta en obras públicas también lo visualizamos en diario El Heraldo MOB trabaja para reparar daños en la ruta L45 que es el sector precordillerano en la comuna de Linares por supuesto ahí se van a estar efectuando algunas reparaciones los tramos lo vamos a estar dando a conocer en detalle en la edición de media tarde y por supuesto a las 21 horas en la síntesis regional destacan empleos verdes como oportunidad laboral para los jóvenes hay varios jóvenes que en esta época del año estudiantes recién egresados de enseñanza media quieren por supuesto juntar dinero ya sea para costear quizás la matrícula de sus estudios superiores en el caso de que vayan a algún centro de formación técnica algún instituto alguna casa de estudios las matrículas son bastante caros y algunas de ellas incluso se pagan en UF o el arancel también hay algunos que están en UF y por supuesto es sabemos que el UF varía para mal para nosotros para nuestro bolsillo varía para mal para nuestros sueldos ahí estamos en la disyuntiva muchos indican a nadie le pagan en UF de hecho así que ahí nuestro sueldo se ve apocado frente al aumento de este valor monetario en otro ámbito ¿cómo prevenir golpes de calor por altas temperaturas en el verano? ya hemos dado aquí a conocer algunos algunos tips que yo creo ya lo lo tenemos internalizado como un mantra respecto a lo que es el uso de protector solar consumir agüita evitar la exposición al sol en ciertas horas del día 11 y 16 horas era como muy lo que teníamos internalizado en época de la pandemia uso de mascarilla metro de distancia uso de alcohol gel lavado frecuente es exactamente lo mismo pero con la diferencia que cobre mayor vigencia en época de verano y primavera incluso cuando ya comienzan a sentirse estos lugares bajamos un poco hay noticias también del área de tribunales justicia otorgó 80 millones a víctimas de negligencia médica en la comuna de Tálica y finalizamos con economía y respecto al índice del desempleo la desocupación que está más abajo tasa de desocupación de la provincia perdón de la de la población extranjera fue de 7,7% según el INE destacar que en el caso de la provincia de Linares se encuentra la tasa de desocupación en el 9,4% que es mayor al promedio regional que está como en 7% aproximadamente y es menor eso sí al mismo periodo del año anterior así que parte de noticias en materia económica y eso respecto a lo que es plano informativo para esta jornada de día jueves 4 de enero escuchamos ya la sirena que nos indica que debemos comenzar a despedirnos pero tenemos esta invitación que llevar a cabo para el día de mañana en Arena Canal 30 artistas del género urbano que se van a estar presentando Seba Flyer Nelly Fantasy y Say King a contar de las 20 horas se van a se van a abrir las puertas para que puedan por supuesto disfrutar de la música en vivo estarán los emprendedores de la fundación San Javier Emprende también para poder comercializar sus productos así que ya lo sabe entrada completamente liberada y por supuesto si le queda muy lejos quizás la zona centro de San Javier va a poder seguir la transmisión por nuestro canal Canal 30 Longcomilla 12 horas mediodía en Chile muchas gracias por habernos acompañado durante esta jornada de día jueves que esté muy bien cuídese y nos vamos a reencontrar a eso de las 14 horas para por supuesto conocer en detalle algunas de las noticias que revisamos en los portales informativos de la región chao chao nos vemos los disfrce muy bien cos